La verdad que es un día importante para nosotros en el marco del programa de gobierno poder estar hoy aquí en la ciudad de Brickman, suscribiendo el convenio que va a permitir a la ciudad subirse a la autopista digital de alta velocidad en materia de internet a través del programa Conectividad Córdoba, que permite lo que nosotros denominamos la iluminación de la fibra óptica que ha llegado aquí a Brickman y que a partir del convenio que acabamos de suscribir con la cooperativa, la cooperativa va a poder tener un nuevo prestador en materia mayorista de servicio de internet para la ciudad, que es una autopista digital de altísima velocidad, que va a permitir tener una doble previsión de internet para la localidad, pero fundamentalmente de mayor confianza porque es un internet que no viene de manera aérea, sino que viene por fibra óptica en conjunto con los autos troncales, con una gran seguridad en la prestación del servicio. Este es un convenio que suscribimos primariamente con la cooperativa, perseguimos el objetivo de que a partir de este convenio la cooperativa pueda manejar un mejor sector de costos para poder llegar a cada uno de los vecinos de la ciudad de Brickman y después hemos suscrito también un convenio con la municipalidad que es un convenio de innovación que va a permitir sumar herramientas tecnológicas a la ciudad de Brickman, como es el ciudadano digital, que nos va a permitir que la plataforma de ciudadano digital, que se ha arraigado tanto en este tiempo a través de la pandemia, porque todo nuestro sistema de vacunación estuvo montado sobre la plataforma ciudadano digital, los servicios digitales que tiene el municipio que pueda desarrollarse sumen a la plataforma de ciudadano digital y dentro del convenio que hemos firmado en materia de conectividad, se da la garantía de que todos los espacios públicos que tiene la provincia aquí en Brickman, ya sean espacios públicos municipales como espacios públicos provinciales, van a estar provistos de internet a partir de la llegada de la fibra óptica y de la iluminación de la fibra óptica y ahora vamos con los pisos tecnológicos en cada uno de los establecimientos educativos para tener wifi en todo el establecimiento, no solamente en el área informática. El costo es muy competitivo, nosotros no perseguimos lucro con esto, lo que perseguimos es llegar con un internet de altísima velocidad a cada uno de los pueblos y ciudades para que las cooperativas, los prestadores privados tengan un mejor acceso a internet para que luego ese mejor acceso se convierta en un mejor servicio para los vecinos que disfrutan del internet. Digobernador, ¿para cuándo lo esperamos por morteros? ¿Tiene anuncios para nuestra ciudad? Estamos próximos a finalizar también esta misma actividad una vez que esté finalizado la iluminación del nodo que estamos construyendo en morteros, así que en los próximos días vamos a estar por morteros también en un marco de una actividad similar que tiene que ver con la llegada del internet de alta velocidad también a la localidad de morteros. A medida que vamos finalizando las tareas, rápidamente vamos suscribiendo los convenios y venimos en muy buen diálogo tanto con la cooperativa local de morteros como con todas las autoridades para poder avanzar también e incluir a la autopista digital que ha construido nuestra provincia de Córdoba, la ciudad de morteros, es una de nuestras prioridades.